Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video. El día de hoy les tengo el video de las 100 preguntas en 5 minutos, que no creo que lo vayamos a lograr. Aquí está Daniel, me va a ayudar con las preguntas. Ya las tiene ahí apuntadas. No creo que vamos a alcanzar de tiempo, pero ya estuve leyendo unas y están interesantes. Y no sé, a ver, ¿tienes 80, verdad? Tengo 81. 81, no creo que, yo no sé. Pero si no, si tenemos tiempo, ¿tienes el teléfono a la mano? Sí. Para sacar las demás, porque nada más hay, sacamos esas por lo pronto. Voy a poner, son preguntas que las tengo que responder rápido, se supone. O respuestas muy cortas. Entonces, vamos a ver. 5 minutos. ¿Estás listo, Daniel? Tengo mi cronómetro aquí. Alte, claro, ¿qué? Una, dos. ¡Listo! ¿Dejarías que Dailene se case joven como tú? Sí. ¿Viajaras a La Paz, Baja California Sur? Me encantaría. ¿Tienes secretos que no le contarías nunca a nadie? Ajá. ¿Te gustaría irte a vivir a México? Sí. ¿Estás embarazada? No. ¿Alguna vez has pensado en mudarte de Kansas? Sí. ¿Quisieras tener más bebés? Sí. ¿Quieres venir al Ecuador? Sí, nos encantaría. ¿Has usado lencería sexy para Daniel? Sí. ¿Te pondrías algún tatuaje? Sí. ¿Te extrañas a Gerard? Sí. ¿Te atreverías a cortarte el pelo chiquito y pintártelo de otro color? ¿Por qué no? Sí. ¿Haces ejercicio? No. ¿Estrañas a Catecas? Sí. ¿Lonaría ropa? Sí, lo hago. ¿Amas a Daniel? Lo amo. Lo adoro. ¿Te gustan las familias grandes? Me encanta una familia grande. ¿Adán es tu sobrino favorito? Sí. No se crean. Sí, lo quiero mucho. ¿Dejarías YouTube y te dedicarías a otra cosa? Sí, pero no. ¿Me casaría con otro muchacho? Oh, Daili. Que si me casaría con otro muchacho. No. Y de dejar... Daniel nomás... ¿Y si dejara YouTube? ¿A qué dije? No. ¿O me dedicaría a otra cosa? Sí y no. Como... Depende de la situación. ¿Me voy a comer de abajo? No. Corre. Si Shay no colabora contigo, ¿tú compras la ropa? Muchas veces, de los videos que yo les enseño, mucha ropa yo la he comprado y otra ellos me la mandan. Pero yo compro mucha. ¿Qué talla usas de jeans? ¿Cinco o siete? Cinco o siete. Prefiero el cinco. ¿Daniel es machista? No. Sí, he leído esa varias veces. Si fuera él machista, no me dejara arreglarme, no me dejara usar ropa que uso, no me dejara salir aquí en los videos. ¿Sabes inglés? ¿Qué? ¿Volverías a viajar a París? Dos minutos, nunca he ido a París. Me confundieron, nunca he ido. ¿Te has besado con una mujer? No, si dale beso a Piquito de lincuenta sí, pero no a ninguna mujer. ¿Tacos o hamburguesas? Tacos de buche con salsa. ¿Te han pasado cosas paranormales? No. ¿Te operarías las boobies? No sé. No, las boobies no. ¿Me adoptarías? Sí. ¿Te gusta la pizza? Me encanta. Comería por todo mi vida. ¿Cambiarías algo de tu canal? Sí, no subir videos más seguido. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar y me gusta comer. Amo comer. ¡Un minuto cincuenta de minutos! Si tuvieras la oportunidad de venir a otro estado, ¿cuál sería? A vivir en otro estado. California, Kansas, Chicago, no sé, donde sea. ¿Te has puesto borracha? Sí. ¿Tiraste tu anillo de compromiso? No, ¿por qué dicen eso? ¿Te han tratado... ¿Te han tirado los perros otros hombres? No. ¿Te huelen los pies? No. Depende del zapato. ¿Has estado cuidando para no quedar embarazada? Sí. ¿Te tiras pedos? Yo soy incapaz. Ay, como se les ocurre... Sí, como no tengo perdón. ¿Eres feliz? Sí. ¿Eres regañona? Gritona. ¿Has tenido alguna pesadilla fuerte? Sí, muchas. ¿Te gustan los videos que haces? Sí. ¿Eres orgullosa? Muchísimo. ¿Alguna vez has estado... ¿Has encontrado un mensaje a Daniel con otra chica? No, ni quisiera. ¿Qué duele más para ir, un niño o una niña? Los dos me dolieron, pero creo que el niño porque no tenía epidural. ¡42 segundos! ¿Te llevas bien con tus cuñadas? Sí. ¿Te cae mal tu suegra? No. ¿Tienes celulitis? ¡Sí! ¿Haces dieta? ¡No! ¿Cuánto tardas en maquillarte? Una hora veinte minutos. O cuarenta minutos. ¿Querías a Daniel de trabajar si te fuera muy bien en YouTube? Sí. ¿Te harías outfit de celulitis? ¡Sí! ¿Te volverías a casar estando divorciada? ¡No! ¿Alante tiene novia? No. ¿Te gustaría tener negocio de cosméticos? Me encantaría. ¡10 segundos! ¿Quieres gemelos? Sí, quiero, 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 quiero. ¿Me regalas a Danielito? ¡No, no, no! ¿Te gusta bailar? ¡Me encanta! ¿Eres envidiosa? ¡No! ¿Vendrías a Colombia? ¡Sí! ¿Has tenido problemas con otras youtubers? Yo no, pero ella sé. ¿Por qué me bloquean y me desbloquean y yo ni en cuenta? ¡Se acabó! Contestó 63 preguntas. ¡63! ¿Quieren una segunda ronda? ¿Tú? Sí, fue otro. Las dejamos para otro video y... Mi manita me dolió. ¿Cuántos contestarán los demás? Ni idea. Pues ojalá les haya gustado mucho este video y al final quería que me las aventara Daniel. Pero pues es imposible también. Pero ya más o menos me imaginaba que no iba a dar para tanto. Como no puedes contestar tantos y todo. Pero muchas, muchas gracias por ver y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Díganme si quieren la segunda parte. Gracias a Daniel que me ayudó. Mi barbón. Eso que esté barbón no es malo. Yo sé que se ve bien malo, malacaroso y todo. Pero es un pan de Dios. A veces. Cuando tiene hambre y sueño. Está como los ositos. Muchas gracias por vernos. Suscríbanse al canal de vlogs. En la descripción les dejo el enlace. Y nos vemos en otro video. Bye.